Este moderno hotel, con conexión inalámbrica a internet está situado en el centro de Tortosa, a solo 5 minutos del impresionante casco antiguo de la ciudad. Despierta con un pariado sabroso desayuno buffet, antes de salir a explorar esta encantadora ciudad antigua a orillas del río Ebro. Aquí podrás mirar magníficos ejemplos de arquitectura medieval, gótica, barroca y modernista, entre el Castillo de la Suda, la Catedral y el Palacio Episcopal. Recupere su energía de vuelta en el Ibechica Berenguer. Disfrute de café gratuito de 11 en punto a 23 en punto. Utilice la conexión inalámbrica a internet del Berenguer y Ibechica y el mostrador turístico para planear sus excursiones por los alrededores. Disfrute de viajes al Parque Nacional del Delta del Ebro, a la zona montañosa de los puertos de Tortosa de Seit y a las famosas cuevas de Benifayet, entre otros lugares de interés. También podrá pasarlo en grande con fantásticas opciones de senderismo, kayak, escalada y bicicleta a lo largo de la famosa ruta verde, que pasa por la antigua vía del tren. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.